CEP en Puebla solicita entrega-recepción. La Secretaría de Educación Pública en Puebla solicitó que se realice el proceso de entrega-recepción de la Asociación Estatal de Padres de Familia después de que el hasta ahora presidente Alejandro Águila Arguelles dio a conocer que, en suma, los tutores aportan más de 1.800 millones de pesos por concepto de todas las cuotas voluntarias que se realizan en las escuelas públicas, recursos que terminan siendo obligatorios para los procesos de inscripción y reinscripción. La CEP le envió un oficio ya a que solicite que deje las instalaciones de la representación de padres de familia en la entidad.